Si bien es cierto muchos sectores de la producción que requieren de buen invierno para obtener buenos resultados, sin embargo para el gremio reciclador este periodo lluvioso tiende a generarle un impacto negativo en términos de la recolección y la separación por la contaminación de residuos y esto ocasiona que los ingresos de las familias disminuyan, señaló el presidente de la red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje. En nuestro país esto verdad vos sabés que la basura de hecho pues verdad la sacan afuera y se va a mojar y esto genera contaminación primero verdad en todo lo que es la basura una vez que está revuelto todo lo que son los residuos y por ende verdad también pues este genera preocupación ¿por qué? Porque mira primero llega una basura súper pesada, llega un material contaminado, vos crees ya no se recupera el cartón, ya no se recupera el plástico, ya no, verdad, perdón el cartón, el papel ya no se recupera, lo que vas a recuperar es el plástico, ya todo el material por ejemplo perroso y no perroso y todo tipo de plástico, sin embargo aún el mismo plástico se contamina pues con las cantidades de agua que recibe a diario. Entonces, pero también hay otra parte que es los riesgos que corre el reciclador de base a la hora verdad que está haciendo sus labores en un vertedero. Ya que te quiero decir con esto porque hay vertederos que están cerca de guindos y estos se constituyen en un vertedero peligroso ¿por qué? Porque un resbalón ahí, una persona, un reciclador de base puede verdad accidentarse a la hora de que está lloviendo y por otro lado es la parte del almacenamiento de los materiales. Asimismo agregó que hay otros riesgos que corren en los vertederos y en el almacenamiento de los materiales. Tener mucho cuidado a la hora verdad de estar operando en un vertedero donde hay peligro, porque hay vertederos que quizás pues no hayan muchos guindos pero que sí el vertedero que tiene a la par un guindos se vuelve peligroso. Entonces, esto también por otro lado las lluvias disminuyen, eso es importante pues porque la lluvia disminuye lo que es el humo, el fuego que se pueda generar en un vertedero. A la hora que está lloviendo pues digamos no hay fuego, no hay humo y eso permite un clima más agradable pues para trabajar. Se estima que en el país hay más de 12.000 recicladores de base. Noticias 12, Darlin Tellez.